Para mí se salió bien. No soy fotográfico yo. Yo te puedo enseñar a ver. Por eso no me saco fotos. Yo no me saco fotos porque salgo mal. Hola, ¿qué tal? Buen día. No, 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 no. Vamos a meterlo otra vez, tío. Vamos a meterlo otra vez, tío. Ayer tu viví en Cuba. Sí, va por el vapor. Ah, ¿te borrar? Sí, va por el vapor.